Con paso firme y seguro, la Fiscalía General del Estado de Michoacán avanza en la estrategia para hacer frente al delito de homicidio doloso, con la convicción de que quienes atentan contra el bien más preciado de las personas, que es la vida, no queden impunes. Esto lo expuso el titular Adrián López Solís al encabezar una reunión de trabajo para evaluar resultados en esta materia, con motivo de este encuentro realizado con titulares de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio. Se destacó que del 21 al 26 de marzo se obtuvieron, ante la autoridad jurisdiccional, 20 órdenes de aprehensión, 9 vinculaciones a proceso y 6 sentencias condenatorias en la entidad. Aunado a estas cifras, se dio a conocer que fueron iniciadas 29 carpetas de investigación por este delito, 15 en Morelia, 5 en Uruapan, 4 en Jiquilpan, 3 en Zamora y una en Zitácuaro y Apatzingán, respectivamente. Estos resultados, reconoció el fiscal general, son muestra del compromiso institucional, pero sobre todo de las capacidades con las que cuenta la fiscalía para cumplir con su función sustantiva y con ello los objetivos del proceso penal.